Yo he compuesto en mi vida, se llama La extraño tanto Tengo en el alma, canto hacia el cielo, para que me escuche Para que sepa, que la extenderá mucho Ella se encuentre en un paraíso Rodeada de flores, sé que está tranquila La extraño tanto, quisiera abrazarla Contarle mis sueños, llorar en sus brazos La extraño tanto, anhelo tocarla Sentir el calor, que siempre me daba La extraño tanto Ahorita en estos momentos, damas y caballeros, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles Ahorita familia es lo número uno Cuídense mucho, lávense las manos, usen sus cubrebocas Entienden que esto no es nada, pero más que serio Esto también va a pasar Con fe en Dios, we need power of prayer, we need power of faith Esto también va a pasar Esta siguiente parte de la canción es mi parte favorita, por lo que dice Escucha la letra I'm a strong believer in heaven, ladies and gentlemen And I know that I will see my mom again one day Can I get an amen? Can I get an amen? That's right This is my favorite part of the song, listen to the words Goza Aités Ella se encuentra En un paraíso Rodeada de flores Sé que está tranquila Quisiera abrazarla Contarle mis sueños y llorar, llorar en sus brazos La exterráneo tan esto Anhelo tocarla Sentir el calor Que no vacía Me daba La exterráneo tan esto La exterráneo tan esto La exterráneo tan esto Muchas gracias y que